Buenas tardes, pero mucho a lo que está pasando, nosotros venimos a dejar un momento de nuestro aporte, y quería agradecer a los muchachos de Coquimba y Alas, que han seguido en su lugar, nosotros partimos en un segundito para la barra, así que venimos a llegar con el tiempo, y son amables de ser un tiempito de salud. La pucha de tal hombre se llama África, está al más ahora de los panos para un proyecto de César. La pucha de tal hombre se llama África. 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 África.